El día de hoy comienzan, terminan, primero vamos a empezar con los del sistema no contributivo, de pagar a los del sistema no contributivo, y comienzan hoy 7 de diciembre a cobrar todos nuestros jubilados y pensionados. Recordemos que cobran el mes de diciembre con el aumento del 12,11%, lo que equivale a un haber mínimo de 29.062 pesos, más el aguinaldo correspondiente al segundo semestre de este año. Respecto al bono, que ha habido muchas consultas, chicas, la titulante ANSES, Raberta, anunció que se estaba analizando la posibilidad de pagar este bono, pese a que Cerruti, la ministra, lo había dicho que era imposible. Bueno, esperemos que se concrete el pago de este cuarto bono durante este año, que viene a paliar, en cierta medida, las necesidades que están pasando todos nuestros jubilados y pensionados del sistema nacional, donde hay una canasta básica calculada en 75.500 pesos, contra el haber, como dije anteriormente, de 29.062 pesos, que por supuesto no solucionan nada, pero ayudan. Doctora, respecto al bono, ya había, estaba confirmado el monto, ¿no?, el porcentaje. Estaban discutiendo, la verdad es que no quiero generar falsas expectativas hasta que no se confirme. La titular de ANSES, como dije recién, lo confirmó, ¡ay, alguien mandó un mosquito que me moleste! Y la ministra dijo que no era posible, pero bueno, confiamos en que se va a pagar y el monto va a oscilar como los montos anteriores de 5.000 y 6.000 pesos. Perfecto. Doctora, también hay muchas consultas respecto a problemas que hay con los turnos en los bancos. Así es. Respecto a los bancos, debemos decir que, pese a que se anunció que ya no era necesario solicitar un turno para ir a efectuar los distintos trámites en los bancos, por una cuestión de organización y también para preservar la salud de nuestros mayores, en los bancos están solicitando que se saque turno. Y si van sin turno, les dicen que tienen prioridad aquellos que tenían el turno con anterioridad. Así que, bueno, pese a que esto no debería ser así, porque la persona que tiene asignado el cobro por primera vez tiene que hacer una serie de trámites y luego le envían recién las tarjetas, las de débito, las de crédito, todos los beneficios que le otorgan los bancos, les aconsejamos que saquen turno para no encontrarse con este problema. Excelente, doctora, eso. Y también hay novedades respecto, ya pensando en el próximo año, nuevos aumentos, en este caso el monotributo. Así es, el monotributo hay alrededor de 3.700.000 aportantes que, como vos bien decís, a partir de enero del 2021 van a ver incrementada su cuota en un 52,7%. Con lo cual, a todas aquellas nuestras clientas, especialmente que están aportando monotributo promovido, les informo que van a pagar ahora alrededor de 1.540 pesos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un impuesto provincial de 200 pesos que aumenta el monto que ya de por sí se le da a nivel nacional. Ahí estamos viendo, compartiendo unas plaquitas, doctora, respecto al monotributo. El aumento del 52,7%, con lo cual lo mínimo de lo mínimo que pagaría un monotributista promovido sin obra social sería 1.540 pesos a partir de enero. Esto se aumenta en función de los porcentajes de la movilidad jubilatoria. Y las cuotas y las escalas, por supuesto, dependerá de la categoría en que cada monotributista se encuentre inscrito. Y esto, a su vez, depende de la facturación que realice anualmente y que los idóneos para asesorarlos en este tema son los contadores. Así que, ante la duda, consultar a su contador a partir de enero del año próximo. Claro, cómo va a cambiar esto, ¿no? ¿Qué pasó al final con esas medidas que se habían tomado respecto a aquellas personas que no habían podido pagar algunos meses del monotributo? ¿Se pudo resolver? Muy buena pregunta. Sí, se pudo resolver. Incluso hubo trámites que habíamos iniciado y habíamos dejado sin pagar ese aumento porque con las idas y venidas que el gobierno había tomado no se sabía claramente si se debía pagar o no. Y bueno, a partir de julio del 2021 hubo que pagar una pequeña diferencia de 265 pesos y a partir de julio aumentó a 1.000, en nuestra provincia, a 1.210 pesos. 1.010 el monotributo y 200 pesos el aporte del impuesto provincial. Eso se fue regularizando en las distintas situaciones que se presentaban. Muy buena pregunta. Excelente, doctora. Entonces, si viene muchísimo en materia previsional para este mes, para los próximos meses también, nuevos aumentos y a esperar también por algunas confirmaciones. Por las confirmaciones de los bonos y bueno, respecto a los jubilados, a los que ya están jubilados a partir del año 2018, también tenemos buenas noticias en el ámbito judicial. Porque aquellos que le hemos hecho reclamos de reajuste de haberes como los conocen ellos, como se conocen normalmente, ha habido bastantes fallos ya a nivel nacional. Uno de ellos, el último en Salta, que se conoce como Marqués Raimundo Contrancés, que le hizo lugar al reclamo y cuestionó los aumentos que por decreto de necesidad y urgencia se dieron desde el 2018 en adelante. E incluso el empalme que queda descubierto y ordenó que se le aumente alrededor de 50,7% cuando el aumento que han recibido nuestros jubilados oscila entre el 25 y el 35%. Así que a estar atentos todos aquellos que deben realizar el reclamo ya a partir del año que viene, chicas, porque este año lo vamos cerrando.